Música Estamos acá en la captación Respetando el orden de cómo El consejo Lo ha considerado esto como observación Ojo, vamos a hacer un recorrido De la obra Con las observaciones en manos Las observaciones oficiales Estas observaciones lo ha hecho el comité de recepción Nombrado por el consejo Donde han participado el consejo La supervisión, la residencia Y el gerente de obras Todos ellos firman acá Entonces nos vamos a En función de lo que ellos han observado Es muy aparte de lo que nosotros tenemos que nunca nos han hecho caso Es por eso que estamos Comenzando acá, porque vamos a respetar El orden de su captación De su, ¿cómo se llama? De sus observaciones, ¿correcto? Julio, nosotros salimos ahorita A raíz de la declaración Del gerente Gratelli Que ya van a entregar Que se conecta la electricidad En el petal Como si fuera la única Lo más importante de la obra El petal es una Es una cápita Es una parte de la obra A raíz de que Él sale Lo conectan Le ponen instalación eléctrica Y entregan la obra No, señor Nosotros queremos demostrarle Que no se ha levantado nada Comencemos acá, mira, Julio Aquí Mirando la cámara nomás Ya Aquí Tú puedes ver No se ha equipado nada Faltan las Las compuertas Metálicas Falta equipamiento Yo no tengo acá Yo te leo Mira Ojo Instalación y suministro Y suministro De tuberías y válvulas En la cama de líneas de rebose y limpieza Suministro de tuberías y válvulas Válvulas, ¿ah? Tuberías de rebose Tuberías de limpieza Válvulas de bronce Instalación Y la instalación del vertedero de madera Nada de eso se ha colocado Ahora También acá hablan Del cerco El cerco sigue igual Mira Han plantado los postres ahí Pero no han hecho sus dados respectivos Y no tiene Todo tiene forma Todo Se reúne un empujón Se cae O sea No han hecho nada Esta obra Hay que tomar en cuenta Fue observada Y rechazada Por la Junta de Regantes La cual le exigió su demolición Y como se llama Parece que no lo han tomado en cuenta ¿Por qué? Lo están tomando Como se llama Lo están enumerando En sus observaciones O sea que Para ellos No existe Habiendo la Junta de Regantes Como se llama Alcanzado a ellos Como se llama Su informe De su cuerpo técnico Que mandaron acá En el cual se rechaza Nosotros vamos a ver Al señor Gatelli Parece que no tiene Su cuerpo técnico Que le informe De que no se ha levantado nada Solamente he visto Un par de albañiles Por ahí Marchando a veredas Por el pueblo Pero después No se ha visto En la magnitud La seriedad Que debe tomarse En cuenta Que esta obra Con tanta observación Y lo lamentable Es que son Trabajos Ya Como se llama Recesionados Y pagados Por consejos Que ahora recién Se dan cuenta De que están mal Y lo vamos a demostrar No se ha visto No se ha visto